Estás escuchando el viajero accidental con Luz Picos y José Luis Conde del viajeroaccidental.com en radioviajera.com Hola, una semana más llegamos a Radio Viajera, José Luis Conde Huelga y Luz Picos Freire con un nuevo programa del viajero accidental. Comenzamos el episodio 9 de la temporada 5 en el que volvemos de nuevo a Galicia. Y lo hacemos para irnos hasta el ferrol de la mano de Xurio Vázquez que con su proyecto Secret Galicia intenta descubrirnos Galicia de una forma distinta, mostrarnos lo que no se ve, lo que está grabado en las piedras, en los árboles y en las calles, pero que no se puede apreciar a simple vista. Y además José Juan Picos, en su sección, nos muestra cómo a cuenta del coronavirus Europa ha vuelto a separarse entre protestantes y católicos, como en los tiempos de nuestros turistas con puñetas. Ya tenemos con nosotros a Xurio Vázquez para que nos lleve a conocer mejor ferrol. Aunque muchos oyentes ya te conocen a través de Secret Galicia y aunque ya has participado en algún podcast en Radio Viajera, haznos una breve introducción de quién es Xurio Vázquez y de qué es Secret Galicia, Xurio. Hola, muy buenas, Luz. Pues aquí estamos. Otro día, un placer siempre poder colaborar en este programa. Y nada, bueno, pues Xurio Vázquez es un mero cicerone de esta nuestra tierra gallega y que invita a conocer a todo el mundo las maravillas que tiene nuestra preciosa comunidad autónoma. Sobre todo centrado aquí en Galicia, pero bueno, con Secret Galicia este proyecto que tengo, pues intentamos tanto en redes sociales dar a conocer nuestra tierra, como obviamente físicamente, y también pues aprovechar y salir de vez en cuando con gente de Galicia para conocer otros lugares. Para meternos un poco en materia, puedes darnos primero una idea general de lo que podemos ver y hacer en Ferrol para luego ir entrando al detalle, así que sugiérannos un recorrido por todo lo que nos ofrece el Ferrol, que sabemos que es mucho. Sería muy difícil compactar en pocos minutos todo lo que ofrece Ferrol. La verdad es que es de las ciudades de Galicia que quizás sea la más desconocida precisamente pues por la cantidad de monumentos e historia que tenemos en toda nuestra comunidad y en cada una de las ciudades. Obviamente, pues con ciudades que tienen patrimonio de la humanidad es muchas veces muy difícil competir en cuanto a promoción turística, mismo en las propias publicaciones turísticas exteriores y también las propias de la Junta, ya que el Camino de Santiago, uno de los grandes atractivos turísticos que tiene esta ciudad como punto de salida y el único punto del Camino Inglés que da directamente los kilómetros para realizar y conseguir esa famosa compostela. De hecho, más del 80% de peregrinos que eligen el Camino Inglés salen desde Ferrol, no desde la Coruña y en el folleto de la Junta aparece la Torre de Hércules como monumento emblemático. Entonces, pues es un poco difícil a veces hacer esto. Pero bueno, Ferrol tiene muchísimos atractivos desde lo que es el propio puerto, digamos, si entráramos por la entrada histórica de lo que es Ferrol desde fuera, para que viniera alguien de fuera, Ferrol es una ciudad prominentemente marítima. Entonces, tendríamos que entrar por esa maravillosa ría de Ferrol con unos 17 kilómetros, 18 de longitud, una de las más largas, y entrar entre esa maravillosa entrada que nos proporcionan esos dos castillos que aún tenemos en pie, en unas condiciones, bueno, un poquito deficitarias, pero que poco a poco parece ser que vamos a ir poniendo piedra sobre piedra para poder volver a llevarlos a su estado más bello o por lo menos intentarlo. Y esos castillos, tanto el de San Felipe como el ubicado en Ferrol, como el de Mugardos, el de La Palma o el antiguo castillo Bastión de San Martín, del que poco queda, pues es una maravillosa entrada por mar, una entrada marítima hacia Ferrol. Y ya llegamos a lo que es el propio puerto, el puerto de Curuscheiras, desde donde parte ese camino inglés por unos 118, 119 kilómetros más o menos, unas 5 o 6 etapas, depende de cuánto se quiera emplear en cada etapa, pues se puede recorrer. Ese Ferrol bello, como lo conocemos nosotros, los ferrolanos, Ferrol viejo, que también empieza a haber esos brotes verdes y que poco a poco pues irán resurgiendo con sus antiguas casas y sus antiguas callejuelas, mucho más medievales que si ya nos adentramos un poco más en el interior de Ferrol, donde está ese maravilloso barrio de la Magdalena, ese barrio ilustrado del siglo XVIII que nos da la visión perfecta de lo que es un barrio ilustrado. De hecho, se sigue estudiando en todas las universidades del mundo como el perfecto barrio ilustrado. Es un cuento, Ferrol, un poquito así para luego ir pudiendo desgranar un poco y luego obviamente pues todo lo que es la costa. Ferrol no se compone solo, obvio, de la zona urbana, sino que sus playas, sus zonas montañosas, algunos restos arqueológicos, algunos castros, baterías abandonadas de la época de entreguerras o baterías incluso más antiguas del siglo XVI o del siglo XVIII, además de todo ese paisaje natural, conforman un bello lugar para visitar. ¿Por dónde empezaríamos? ¿Podríamos empezar un poco perfilando más el Camino Inglés, no? Diciendo un poco las zonas por las que pasa o ¿te parece una buena idea? Sí, perfectamente. Camino Inglés, ya que hablamos de Ferrol, pues eso empezaría en el puerto de Curuseiras y ya digo un poco menos de 120 kilómetros hasta Santiago de Compostela, nos da perfectamente para conseguir esa Compostela que todo el mundo quiere y que antiguamente era algo mucho más valioso de lo que es hoy en día, ya que permitía ser un salvoconducto, además de esa indulgencia y otras cosas que un día si hablamos más sobre el camino nos podríamos centrar y esplayar mucho más sobre ello. Pero recorre, pues sí, hay que decir que se hizo un trabajo desde la Junta y desde una empresa contratada por la Junta para delimitar lo que sería el camino histórico y por ello tenemos en algunos lugares, tanto le pasa al portugués muchísimo como al propio inglés que sí que pasa por el polígono de Bilardo Colo, pero la mayoría de ellos lo que podemos decir es que es un camino precioso, muy fácil de andar que empieza por el centro de la ciudad, sube por la cuesta de San Francisco, la calle de San Francisco hasta lo que sería el antiguo convento de San Francisco que estaría extramuros de la antigua ciudad de Ferrol y luego va por las callejuelas de la Magdalena, pasando por el cantón, llegando a Esteiro donde se pueden ver los, bueno, se va bordeando un poco lo que es el arsenal y los astilleros hasta llegar al antiguo cuartel de instrucción, seguimos por los astilleros hasta llegar a Caranza por ese precioso paseo marítimo, considerado en una votación en la voz de Galicia como el paseo marítimo más bonito de toda Galicia y luego pues ya seguiríamos camino hacia Narón, el monasterio de San Martiño de Chubia y villas más también muy históricas como ese pequeño, dentro del concello de Neda, pues ese pequeño reducto que queda de la Neda antigua que es una auténtica maravilla. Y ahí ya pues Fene, Acabañas, Punto Leume, etc. Bien, un buen recorrido, una zona que merece la pena, vamos, no es porque mis padres sean de Fene, pero toda esa zona la verdad que es muy bonita. Y hablando del puerto de Ferrol y del puerto de Curuseiras, la verdad es que Ferrol, creo que opinarás lo mismo, durante unos años a pesar de ser muy marítima estuvo un poco de espaldas al mar, pero eso ha ido cambiando bastante en los últimos años, se ha ido abriendo más, se va viendo más el mar desde distintos puntos de Ferrol, ¿no? ¿Es una sensación mía o realmente es así? Sí, se han realizado algunas actuaciones sobre los muros de lo que es el Arsenal y sobre todo lo que son los astilleros, obviamente, pues el Arsenal sigue siendo una, Ferrol sigue siendo una base importantísima, no digamos que nació como ello, pero digamos que nació como ciudad para ello, para dedicarse a lo que es la Armada y la flota naval, entonces seguimos siendo base de la OTAN, de hecho están aquí, tienen base las famosas fragatas F-100 y pronto esperemos que se empiecen a construir las F-110 dando carga de trabajo así también a los astilleros y por ello también algunas de las instalaciones se consideran que tienen información como para que no sea posible verlas directamente. Poco a poco sí se va abriendo, de hecho podemos ver cuando cogemos esa famosa lancha que conocemos como la lancha de Mugardos o esa visita guiada marítima por la, recorrido por la ría, pues nos llevan casi, digamos casi adentro de lo que es el propio Arsenal por la parte marítima o podemos acceder obviamente a pie desde el cantón a esos dos increíbles museos como son el Museo Naval y el Museo de la Construcción Naval, dos auténticas joyas, el Museo de la Construcción Naval, Esponaz, el más grande de Europa en su campo, que nos da una perspectiva maravillosa con maquetas, con piezas reales, por ejemplo de la antigua fragata Magdalena que fue hundida aquí en la ría de Ferrol y nos da una perspectiva maravillosa de lo que es la construcción de barcos desde el principio, desde esos carpinteros de Ribeira hasta llegar a lo que es hoy en día. Y el Museo Naval que alberga una tan lección impresionante de todo tipo de artilugios, hay que decir una cosa que poca gente sabe, incluso gente de Ferrol, que Ferrol probablemente sea la ciudad del mundo con más anclas en exposición pública. Ya nada más entramos en el Museo Naval, antes de entrar todo lo que es la entrada hacia la puerta del Museo Naval, hay un montonazo de anclas de todas las épocas y todos los tipos y vamos por parques, puertas del Arsenal, dentro del propio Arsenal, se considera que obviamente pues es uno de los, si no hay que más, están dentro del top 3 del lugar con más anclas en exposición pública de todo el mundo. En cuanto a las visitas guiadas, ¿hay visitas guiadas al Arsenal? ¿Cómo funciona esto? Sí, hay visitas durante, sobre todo durante la época de, la época estival o la época de, bueno, la época alta. Se realizan varias visitas que son anunciadas tanto en la página de mi compañera, la guía Isabel, en Ferturguías y también por el Consejo de Ferrol, también se publicitan todas estas visitas. La verdad es que es un poco, como es lo que decían, no puede ir todo el mundo, no es llegar allí e ir al Arsenal o de repente coger y decir, bueno, el fin de semana que viene me apetece ir al Arsenal, vamos a intentar contactar con alguno de los guías de allí a ver si podemos ir al Arsenal. No, porque lleva un proceso de, al ser una base militar importante a nivel mundial, pues lleva una serie de permisos que se necesitan para que te concedan el paso adentro. Incluso creo recordar, informándome alguna vez sobre todo ello, que en alguna de esas visitas no es posible hacer fotos, porque claro, es que es un tema delicado, ¿no? Es una información delicada la que se comparte ahí. Efectivamente, sobre todo cuando esas visitas incluyen entrada a la propia fragata, que hay en ocasiones que cuando alguna de las fragatas F-100 están en puerto, pues sí, es posible visitar alguna de ellas, pero obviamente hay zonas comunes y demás que sí se podrían sacar, pero ya entrando en la zona interior, por la cantidad de tecnología que lleva toda esa fragata, pues obviamente no es posible. Y con la costumbre sana o mala que tenemos hoy en día de compartirlo todo, pues no se puede dar pie a ellos, claro. Hacernos selfies y demás por ahí. Claro, claro. Aunque luego vamos a volver a lo que es el centro de Ferrol y a los barrios, ya que estamos hablando de mar, podríamos hablar un poco de lo que es la ría de Ferrol, ¿no?, y del castillo ese de San Felipe tan bonito, ¿no?, y tan importante para esa ría. Además, creo recordar que tú hacías visitas guiadas, ¿no?, en el castillo de San Felipe. Sí, efectivamente, suelo hacer visitas guiadas para grupos, tanto de pequeños grupos como grupos más amplios. Estoy bastante especializado en lo que es para colegios, pero también en grupos de distinta índole, asociaciones o gente que se reúna y quiera venir a realizar una visita o incluso una visita particular, más privada, más en petit comité, digamos. Un castillo impresionante, o sea, un castillo construido en el… empezado a construir en el siglo XVI, al igual que el de la Palma de Mugardos o el San Martín, con una construcción bastante, digamos, en calidad un poquito pobre. De hecho, nos quedan pocos restos de lo que es esa antigua fortificación en el castillo de San Felipe y en el de la Palma no nos queda absolutamente nada. Como sobró que comentó mi colega Patricia en el… Es decir, en el podcast que hizo. Efectivamente, el podcast que hiciste con ella, pues fue construido de nuevo totalmente en el siglo XVIII. No así el de San Felipe, que el de San Felipe, pues sí conserva ese hornaveque, que es la parte central, que lo más distinguible es la sala de armas, el edificio principal y todo lo que son las pequeñas salas accesorias alrededor, tanto de celdas o dormitorios de los soldados, como para los caballos, caballerizas, etcétera, etcétera. Esa parte, sí, aunque fue reformada, digamos que es lo que queda de la antigua fortificación y luego se le fue agregando partes exteriores para tener un fuerte, lo que se llama atenazado y a la mar. Es decir, vamos a aprovechar lo que es el cabo mismo y la altitud, las distintas altitudes del cabo, para realizar un fuerte a distintas alturas. Así poder disparar con nuestros cañones sobre el enemigo e intentar darle. Porque es muy difícil, tenemos que pensar que en el siglo XVIII, para disparar un cañón necesitamos cuatro hombres para disparar un disparo de bola de cañón cada minuto y algo, dos minutos, y muchas veces no va a funcionar, o bien la pólvora, o bien la mecha, o lo que sea. Y aún encima cuando sale esa bala de cañón, que es completamente, no es redonda siquiera, hasta que se empiezan a estandarizar un poco las balas de cañón, pues tienen defectos y demás, todos esos pequeños defectos. Hay que imaginar que cuando sale de ese tubo que conforma el ánima, como se llama, del cañón, pues va rebotando dentro del ánima, va rebotando dentro del tubo. Y cuando sale, pues sale para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, pero nunca centrada. Entonces, cuantos más cañones tengamos, a más alturas, distintos niveles, pues podemos darle mejor al enemigo. Es lo que vemos, por ejemplo, en los barcos de Master and Commander o Piratas del Caribe, pues es la misma función en un fuerte militar como es el que hacía de San Felipe. Habrá oyentes que se estén preguntando por qué sabes tanto de este tema, si no escucharon el podcast que hicimos ya en el que le dedicamos a Betanzos y en el que explicabas, bueno, tu paso por Malta y tu relación con todos estos temas. ¿Puedes darles unas pinceladas de por qué sabes tanto de todo esto? Pues sí, aún estuve ahora trabajando, colaborando un poco más con mi antiguo jefe y gran amigo Mario de la Fundación Iwurtarna de Malta, que conserva o trata de conservar y restaurar distintos históricos de Malta. Van desde algunos de esos famosos templos malteses que tienen más de 5.000 años de historia, más antiguos que las pirámides, pues hasta fortificaciones usadas en la Segunda Guerra Mundial. Lo que más recreábamos o a lo que más me dedicaba yo era la época victoriana, es decir, última parte del siglo XIX era la época que más me tocaba a mí y allí pues cada día en el gran puerto de Malta, en la valeta, disparábamos un cañón a las 12 del mediodía y otro a las 5 de la tarde para decir, igual que se hacía aquí, esto que dicen que Ferrol es la única ciudad que se levanta y se acuesta con un cañonazo, pues para regir lo que es la vida, la vida tanto de los soldados que estén dentro del arsenal mismo como la gente. En el siglo XVIII obviamente pues no había ni relojes, relojes urbanos, públicos, había pocos, de hecho aquí tenemos uno en la puerta del dique, justo enfrente del Teatro Jofre, muy famoso y muy bonito, una de las puertas dentro del arsenal y obviamente pues ni de broma, ni relojes de bolsillo, ni relojes de mano, ya ni hablar de eso. Entonces pues con esos cañonazos se regía tanto las horas de empezar a trabajar como de que se abrieran las puertas de la ciudad, de las murallas, se derrasen, cuando había que cambiar el cuerpo de guardia, etcétera, etcétera. Y por eso, pues así un poquito. Sí, sí, un poquito bastante, vamos, controlas el tema. Te he escuchado antes que el Castillo de San Felipe está planteándose la recuperación de… porque yo la última vez que lo visité lo encontré un poco abandonado con respecto a años anteriores. ¿Se está poniendo en marcha todo esto? Sí, poco a poco se van realizando distintas medidas, de hecho debería llegar una partida de dinero. Ferrol se ha asociado con otras ciudades europeas para presentar un proyecto de la Unión Europea y coger unos fondos para poder, bueno, investirlos en la recuperación de ciertas partes del Castillo de San Felipe. De momento pues ha habido varios edificios que ya se han arreglado con fondos anteriores. El edificio del cuerpo de guardia, digamos la carita principal que está nada más atravesando la puerta. El edificio de Cureñas, las Cureñas son los carros donde se lleva el cañón, o sea, donde está posicionado el cañón para disparar, que ahora es una especie de pequeño auditorio, una sala de actos que se utiliza para dar pequeños conciertos. Obviamente el edificio principal de oficiales que está ubicado en la sala de armas y que, bueno, tiene su… está restaurado, pero está restaurado de aquella manera, o sea, no conserva, se le ha hecho un recebado y un pintado por encima que no conserva lo que es la esencia del propio Castillo. Pero bueno, ahora está realizado y por lo menos hay un edificio ahí que está en buen estado y creo que van a realizar otro justo en donde se ubica el espaldón. Es decir, la zona donde todo el mundo, si visita el Castillo de San Felipe, va a pensar que es el mirador del Castillo, la que da al mar, que es un mirador panorámico, pues allí hay un edificio y seguramente esa sea una de las próximas intervenciones que se vaya a realizar. Bueno, son buenas noticias para los que nos gusta la zona. Volviendo a lo que es la ciudad, hablábamos antes de Ferrol Bello, que hablamos de sus calles medievales y tal. ¿Qué nos recomiendas ver en toda esa zona? Ferrol Bello tiene unas zonas muy bonitas, tiene la zona de lo que es la zona del puerto. Yo recomiendo ir, sobre todo a la gente que no se realice y demás, darse una vuelta por la lonja. Es una cosa interesante. Yo, de hecho, en verano hacemos la ruta del mar al plato, realizando una ruta por la lonja a la pescadería, al mercado y luego con una degustación gastronómica. Y la lonja es imprescindible para mí porque se puede ver lo que es la zona de marisque, una de las más importantes de toda Galicia. De hecho, hasta la época en cuanto se empezó a estar bastante contaminada la ría de Ferrol, pues era la zona de más producción marisquera de toda Galicia, de almeja, más incluso que la famosa almeja de Carril. Pero bueno, ahora se empieza a recuperar otra vez con la puesta en marcha de la depuradora y creo que es una visita interesante, además que tiene un puesto de expedición allí, donde podemos comprar directamente el marisco, el pescado y a muy, muy buen precio. Y luego, pues, visitar un poco por allí, obviamente, el bastión de San Juan, que es el, bueno, es una de las pequeñas trozos de la antigua muralla que nos queda y de las antiguas fortificaciones en el propio centro de Ferrol y desde donde hay una vista maravillosa de todo lo que es la ría, la entrada, el propio puerto. Y luego, por decir algo más, pues recorriendo así la punta del puerto se puede recorrer lo que le llamamos la cortina. La cortina es un muro de ochocientos y pico metros, casi un kilómetro, con más de cien cañones, que era la última posición defensiva para defender el arsenal en caso de ataque enemigo. Y llegaríamos al barrio de la Magdalena, ¿no? Al barrio ilustrado por excelencia, ¿no? Que es una cuadrícula perfecta, ¿no? ¿Qué nos cuentas del barrio de la Magdalena? Uf, pues eso que acabas de decir tú es perfectamente la descripción. Nosotros, cariñosamente, la conocemos como la tableta de chocolate, porque si se está visto desde arriba, parece perfectamente esa tableta de chocolate con sus onzas, cada una delimitadas y cada una exactamente iguales a las demás. El barrio de la Magdalena, pues lo primero que hay que destacar son los edificios ya de esos siglos del siglo, sobre todo finales del XVIII, principios del XIX, esos edificios con los típicos balcones en la parte inferior, pero que poco a poco fueron ganando esas cristaleras o esas galerías que son tan famosas. Hoy en día se le conoce, por ejemplo, a La Coruña como la ciudad de cristal, pero dicen que esta tradición viene de poner esas galerías, bueno, se le conoce así por esa maravillosa frente que tiene la Marina. Y dicen que parte de Ferrol, precisamente, de esos carpinteros de Ribeira, que eran los que creaban las pequeñas embarcaciones y luego fueron contratados para trabajar en el astillero ya más profesional, el astillero nacional, para crear la Armada Española. Y solo tenemos que pensar en esos galeones antiguos, donde tenemos la parte de atrás, donde está el camarote del capitán, pues toda esa cristalera lo que hacen es decir, pues nos la llevamos a la fachada del edificio y así lo protegemos, tenemos un sitio mejor donde poder divisar si está lloviendo, jugando un poquito con las ventanitas también podemos regular el calor en el interior de la vivienda y es una auténtica... Y luego, poco a poco, fue ganando presencia también estética. En principio vemos esas balconadas o esas galerías muy rudimentarias con maderas todas muy rectas y quizás algún detallito en la parte superior, pero poco a poco vamos llegando a unos límites de belleza bastante grandes hasta llegar ya al siglo, a principios del siglo XX, donde ya tendríamos que hablar del modernismo. Y obviamente dentro del modernismo, la figura de Rodolfo Chapillero, el arquitecto municipal de Ferrol, pero creo que con Isabel ya hablaste de ese tema, entonces pues tampoco me voy a extender ya que ya está tratado. Y bueno, estamos caminando, estamos paseando mucho y habrá que ir pensando un poco en dónde se puede ir de vino, es una tradición tan gallega, ¿no? Dónde se puede comer, dónde se puede tomar una copa en Ferrol, ¿qué nos cuentas de todo eso? Uy, tenemos zonas maravillosas y en distintos lugares donde realizar esto, ahora ha cogido muchísima fama. Normalmente en Ferrol la que tenía más fama en la zona de vinos era la calle del Sol. Claro, es que esos son los recuerdos que yo tengo, ¿no? De cuando venía pues con... Es que en principios de los años 90 y bueno, sí, por ahí, cuando venía, siempre vine de vacaciones, cuando vivía en Madrid siempre veníamos de vacaciones, hasta que vine a vivir aquí. Y era la calle del Sol y la calle María, ¿no? Creo recordarte. Efectivamente. Eso ha ido cambiando, ¿no? Ha ido cambiando porque también ha ido cambiando las costumbres de la gente y obviamente los negocios han ido cambiando hacia más abajo y entonces pues ahora se ubican un poco más abajo. Aunque sí, obviamente, en la calle del Sol y en la calle María siguen quedando muchos de aquellos de los años 90 que la gente visitaba, algunos de ellos aún están allí. Pero ahora mismo, como la movida, digamos, también de los jóvenes durante el fin de semana, la movida nocturna, se mueve en la zona de la calle Magdalena, ha bajado hacia la calle Magdalena y sobre todo hacia la zona de la calle Pardo Bajo, que colinda con el cantón. Todo eso yo creo que esa forma de L entre la Pardo Bajo, el cantón y lo que es la calle Magdalena, con la calle María, que ahora con las zonas peatonales también ponen las terrazas, los bares que están ubicados allí, pues es la de las mejores zonas. O sea, estaríamos hablando de que se concentra en el barrio de la Magdalena, sí, ¿no? Lo que es la zona de tomar algo. Sí, pero también no hay que olvidar otras zonas importantes, como la zona de Estero, de la Avenida Estero, donde también hay allí un buen número de restaurantes y de locales para tomar algo. Y la zona de ultramar. Yo creo que son las tres zonas más importantes ahora mismo de tomar algo. Pero sí, la verdad, la zona de vinos, un poco de lo que es el centro de ferrol, sí es esa que estábamos explicando. Y ahí encontraríamos todo, ¿no? De dónde tomar un vino, a dónde comer y tomarte después un digestivo, digamos. Exactamente. Ahí tenemos de todo. Yo, de hecho, pues tengo dos. Esa es la pregunta que te iba a hacer, que creo que habría dos locales de los que habría que hablar especialmente, ¿no? Y más en estos tiempos en los que estamos viviendo ahora mismo, que en cuanto todo vuelva a la normalidad, si podamos volver a salir, pues habrá que ir a sitios como esos dos que debes mencionar tú. A ver si vamos pasando esto poco a poco, o sea, rápido, pero con paso seguro y volvemos a abrir de nuevo. De hecho, nos cogió, pues muy mal. Nos cogió todo esto muy mal, como a todo el mundo de la hostelería y del turismo. A mí me toca por las dos partes. O sea, me toca por la parte del turismo y por la parte de la hostelería y la ilusión nocturna, porque bueno, tenemos dos locales en la calle Magdalena, justo por encima de lo que sería esa plaza de Galicia, donde está el Hofre y donde está el edificio de Correos. Uno hacia un lado y el otro hacia el otro. El de la parte derecha, en el 107, número 107, es la taberna del Kraken, una tabernita que lo que intentamos es que la gente venga, se tomen los vinos y si le apetece picar algo, pues tenemos alguna tapita de picar, la tapita del día, que pueden ser, pues normalmente los jueves son callos, los viernes son cocidos, en esta época que estábamos más de otoño-invierno, y luego alguna tortillita, algunas embutidos, una tablita de embutidos muy rica. Eso es lo que tenemos ahí. Buenos vinos, buena cerveza y eso de picar. Y si no recuerdo mal, ¿había la opción de llevarte, perdona, había la opción también de llevarte cosas en plan gourmet para casa, en plan delicatessen, ¿no? ¿O estoy recordando mal? Estamos en ello, estamos trabajando en ello. Sí, 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 ese es el objetivo, lo que pasa es que empezar con la taberna empezamos en enero, y claro, en enero queríamos lo que era, pues aprovechar el boom de que la gente nos conociese y centrarnos mucho en eso, que la gente se focalizase en lo que ofrecemos propiamente dentro de la taberna y volviese. Y lo estábamos consiguiendo y estábamos esperando todos, como agua de mayo, la Semana Santa, que en Ferrol es importantísima, y se nos ha fastidiado. Pero bueno, sí, luego tenemos el Filispín Rock en el número 137, son fáciles de recordar, porque uno es el 107 y el otro es el 137. Y en el 137 el Filispín Rock, pues es un local donde tenemos, ese ya es un poquito más, un local ambientado, digamos ya tipo pub, en donde lo que prima es la música rock, soul, algo de pop y demás. Entonces, pues es un poco para darle contraposición a muchos de los locales que hay, que tienen música de otro estilo, más moderna, más reggaetón, más dance, más discotequera, etcétera, etcétera. Pero creemos que ahí podíamos tener un buen nicho de mercado en ese estilo de música. Buenas copas y un ambiente agradable, es lo que intentamos vender y lo que intentamos, y lo que estamos allí. Y luego ya al fondo de todo también está el pub flow y ya para acabar, que bueno, ahí ya sí es pub, pues tipo eso, con música más disco, reggaetón, etcétera, etcétera. Entonces, pues tenemos una vertiente yo creo que de, en cuanto a hostelería y ocio nocturno, que intenta reunir las distintas fases de la noche, es decir, la de picotear a algo con un ambiente agradable, con un buen vino, una buena cerveza, luego nos pasamos una cerveza, primera copa, con un poquito de rock, pop y demás, y música de toda la vida, y luego ya nos vamos a la discoteca un poquito más, al bajo un poquito, a bailar más y mover el esqueleto. Cuenta como curiosidad, si quieres, de qué viene el nombre de Filistín, ¿no? Porque quienes hayan escuchado el programa de Ferrol dedicado al modernismo, sí lo sabrán, pero si no, habría que aclarar que es una expresión muy de Ferrol, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, es una variante ferrolana de una expresión inglesa. Es decir, aquí, como estábamos hablando de que Ferrol está tan sumamente ligada al mar, aquí hemos tenido personal de otros reinos o de otros países, como pudiese ser Inglaterra, que tenemos una conexión muy fuerte, como ya hemos visto con ese camino inglese a Santiago de Compostela. Y al venir aquí, pues una de las expresiones que tenían era the boat, full speed, con el barco a toda velocidad, y aquí los ferrolanos, como no entendían muy bien el full speed, que lo decían así tan rápido los ingleses, pues al final fue derivando full speed, Filistín, y ya quedó a todo Filistín, que es a toda máquina o muy rápido. El Bruce, que nosotros le llamamos Bruce a un cepillo de este de limpiar el suelo de cerdas gruesas. Brush, en inglés, pues nosotros es el Bruce, aquí. No hice que alguna de mis tías utilizaba esa palabra, quizás al principio cuando venías de Madrid no sabías lo que era aquello, con cinco o seis años, claro. Claro, claro. ¿Y qué nos cuentas de las playas? Porque ya que estamos hablando de Ferrol, habrá que hablar de las playas que lo rodean, ¿no? Uf, playas que tenemos un montón. Normalmente, pues la gente que nos está escuchando desde fuera de Galicia, cuando le digan playas Galicia, dirán Rías Baixas. Yo, sin desmerecer las de las Rías Baixas, que me encantan, de hecho una de mis playas favoritas, como creo que las de todo el mundo, y de hecho así fue considerada, es la playa de Rodas en las Islas Cíes, aún preguntaba el otro día por Twitter al viento, Alberto Rivas, preguntaba cuál era la playa favorita de las Rías Baixas y yo contestaba que esa, pero aquí en las Rías Altas tenemos playas mucho más, digamos, mucho más salvajes que lo que es en la parte del sur. Y dentro de lo salvaje, pues son absolutamente preciosas. Para mí una de las, lo tengo que confesar, para mí una de las más bonitas es la de Doniños, una porque queda allí en el Valle de Doniños con su lago, que tiene su historia y su leyenda también, y poderlo ver desde el puesto de vigilancia y estación meteorológica antigua militar de Monteventoso, esa playa y poder, yo le digo a los oyentes que entren en Google, busquen la playa de Doniños y van a ver una foto desde allí aérea tremenda. Y luego, pues la zona de, dentro de la ría también hay unas playas preciosas, la zona de San Felipe mismo, justo al lado del castillo, tenemos una calita preciosa y muy, muy tranquila. Y luego ya si nos vamos hacia el lateral, hacia la zona donde está el cabo, el cabo prior, tenemos la zona de Cobas, con los tallas de Esmelle, Ovilar, la Fragata y sobre todo esas dos que quedan hacia la otra zona, con especialmente, bueno, dos no, no son más, pero iba a mencionar Ponzos, iba a mencionar sobre todo la de Santa Comba, con esa preciosa ermita que le da un toque místico, a la zona. Y excursiones a realizar en los alrededores, ¿qué les contaríamos a nuestros oyentes? Sí que hay mucho, pero bueno, por señalar alguno. Uf, muchísimo. Desde aquí, desde Ferrol, en nada te puedes poner a una de las cascadas más bonitas que hay, sobre todo si lleva un agua constante, no a borbotones, pero un agua, la necesaria, ni mucha ni poca, que es la del río Belete, una zona preciosa además, y te puedes poner en eso, en 20 minutos estás allí, o te puedes poner en una hora en los acantilados más grandes, más altos de toda Europa continental, en San Andrés de Teixido, con los acantilados de la Garita de Herbeira, y luego por aquí, pues obviamente toda la zona de, si seguimos hablando de playas, hay que obviamente mencionar las zonas de, la zona de Valdoviño, la zona de Pantín, con su campeonato de surf internacional e importante a nivel mundial, uno de los más importantes y el más importante de nuestro país, el Pantín Classic, y todas nuestras playas que para hacer turismo activo, y sobre todo el deporte del surf o el bodyboard, son totalmente recomendables y una de las mejores del mundo. Y si queremos desplazarnos hacia la zona de Puente de Humi y tal, pues hay sitios de los que tenemos pendiente de hablar, como las Fragas de Leume, por ejemplo, que también serían recomendables. Totalmente, la zona de Puente de Humi, entrando por la zona de Caveiro, esa zona baja de las Fragas de Leume, todo eso, también donde realizamos visitas y realizamos trekking por esa zona de ahí, también es una auténtica maravilla, uno de los monasterios más bonitos ubicados dentro de la naturaleza, y para quien no lo conozca también, por favor, que lo busque en Google, y seguro que les da muchísimas ganas de venir aquí a nuestra Galicia. Sí, ya lo hemos hablado alguna vez, y de eso tenemos pendiente hacer un programa, lo que pasa, bueno, tendría que quedar ya para la siguiente temporada, pero tenemos ahí la palabra dada de que dedicaremos un programa a las Fragas de Leume y a esos monasterios que hay en la zona. Nosotros tenemos la intención en este momento que estamos viviendo de confinamiento, de animar a la gente a que cuando todo pase, pues que viaje por España, y en nuestro caso, en la mitad de esta del viaje occidental, que viaje por Galicia, ¿no? Entonces, bueno, tenemos clarísimo que después de que esto pase hay que ayudar, ¿no? Porque lo estáis pasando mal, tanto a nivel, como tú decías, de hostelería como de turismo. Al hilo de esto, he leído cosas últimamente sobre la situación en la que están los guías de viajes, ¿no? En cuanto a la situación que hay ahora mismo de ayudas y tal. A ver, todo depende, obviamente, de si está trabajando el guía, o sea, si es autónomo, ahí ya en parte la primera fase. Es decir, la profesión del guía, aunque veamos y digamos, uf, cuando vamos individualmente, hay veces que pensamos, wow, el guía este cuánto nos va a cobrar, uf, vamos a coger un fritur, que tal y cual. Tenemos que pensar que esos guías trabajan solo en determinadas estaciones. Es decir, la mayor parte del trabajo que tienen es en determinadas estaciones. Y eso los que son autónomos. Hay mucha gente que no es ni siquiera autónoma. Hablamos, por ejemplo, de los guías acompañantes. Esa gente que va en el autobús y que va organizando el grupo, los horarios de llegada, los horarios de comida, etcétera, etcétera. Y esos muchísimas veces simplemente tienen contratos por obra o contratos por una semana o lo que sea y lo pasan bastante mal. De hecho, en esta situación de alarma, muchos de estos guías acompañantes, el problema que tienen es que si les cogió la situación de alarma cuando tenían contrato con una empresa, sí tienen derecho a alerte. Si no, si no les cogió en esa situación, es mucho más difícil. Los autónomos también hubo un problema porque hasta hace unos años, yo, por ejemplo, cuando me registré como autónomo, ya hace cinco o seis años creo que fue, cuando me fui a dar de alta en el epígrafe correspondiente, no había un epígrafe para guías de turismo. Estábamos en un cajón desastre que eran otras actividades turísticas. Para justificar el cese de actividad en esto como autónomo y que te puedan dar la prestación, pues tiene que estar justificado que tu actividad ha cesado por el hecho del estado de alarma, que obviamente los guías turísticos, pues obviamente todos hemos cesado nuestra actividad y la tendremos cesada incluso mucho después de que todos los diferentes sectores o la mayoría de los sectores abran. Entonces, al estar en ese cajón desastre, la administración está ahí en plan, bueno, ¿y tú cómo justificas que tu actividad se cesó? También depende de las mutuas, etcétera, etcétera. Entonces, sí que se ve compañeros y compañeras que están teniendo ese problema para poder justificar y poder cobrar la ayuda correspondiente. Esperemos que se vaya solucionando. Desde el viajero accidental siempre animamos a que cuando vas a un sitio lo conozcas con un guía porque ahí hicimos nuestra una frase de Patricia Casal, que es que viajar con guía es dejar de mirar para empezar a ver, ¿no? Y nosotros creemos firmemente que es así, ¿no? Que todo lo que te explica un guía, todo lo que te cuenta un guía no vas a descubrirlo si no lo visitas con ellos, ¿no? A ver, esto es como todo, como en todas las profesiones hay gente mejor, gente peor, pero y obviamente pues habrá gente que lo haga mejor, gente peor, incluso obviamente depende de nuestra percepción, depende de cómo estemos en ese viaje, etcétera, etcétera. Pero nos pasará con el propio viaje que no lo disfrutaremos de la misma manera, dependiendo de la compañía, dependiendo de cómo nos encontremos, etcétera, etcétera. Pero sí lo que te da un guía o lo que debe hacer un guía, según mi parecer y las tendencias de la interpretación del patrimonio de donde nos está derivando el turismo, es interpretar, no contarte. Porque contarte ahora mismo con las ventajas que tenemos es excusado si quiera comprarse una guía, porque ya casi te sacas todo en Wikipedia. Pero todas esas experiencias, todas esas vivencias, sobre todo las personas que se esfuerzan en caracterizarse y en intentar vivir el patrimonio que están relatando, pues te van a contar historias, te van a contar leyendas y en eso somos muy especialistas aquí y tenemos mucho que enseñar en esta Galicia nuestra que tiene tanto patrimonio oculto. Pues vamos llegando al final, nos quedamos sin tiempo y no sé si quieres añadir algo más. Un poco más, que muchas gracias por volver a contar conmigo y nada, encantados de recibir a todo el mundo, tanto cuando se acabe esto, invitar a todo el mundo a que venga a Galicia y sobre todo busque nos venga a conocer aquí a Ferrol, que nos venga a conocer a la Taberna del Kraken y al Philipspin Rock y si crees Galicia está aquí por si en todas las redes habidas y por haber, Facebook, Twitter, Instagram, lo que sea, por si necesitan alguna información sobre Galicia, que nos gusta promocionar, siempre estando dentro de, también dentro de Turismo Verde de Galicia, de Turvegal. Nos gusta promocionar lo que es nuestra tierra y a los que quieran conocerla, pues ayudarlos sin ningún tipo de compromiso. Pues sí, desde el Viajera Occidental apoyamos totalmente la campaña que ha lanzado Radio Viajera de Yo Volvería a Viajar y nosotros añadimos que Yo Volvería a Viajar por España y por Galicia, porque será bueno para todos el apoyar a este sector. Así que nada, muchas gracias Julio y hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Una semana más llega el momento de turistas con puñetas, así que está, tenemos ya a José Juan Picos. ¿Qué tal, José Juan? Pues encerrado, como supongo que la gran mayoría, la inmensa mayoría de los viajeros accidentales, ¿no? Efectivamente. ¿Y de quién nos vas a hablar hoy? Pues a cuenta del coronavirus, Europa ha vuelto a separarse entre protestantes y católicos, como en los tiempos de nuestros turistas con puñetas. Hace dos semanas los holandeses resucitaron el viejo fantasma de las guerras religiosas, hoy batalladas en los medios internacionales y en los organismos de la Unión Europea. Llueve sobremojado. Ya lo hicieron. En la crisis de 2008 ya nos acusaron de ser unos vagos y unos irresponsables. Y el resumen vuelve a ser el mismo. Los compasivos católicos del sur protegen a sus ancianos y hacen caridad con el dinero que no tienen. Y los sobrios mercaderes luteranos y calvinistas se llevan las manos a la cabeza y acusan al Mediterráneo de ser el vertedero de toda prosperidad. Volvemos a la edad moderna. España, Portugal e Italia, que fueron durante mucho tiempo lo mismo, contra las repúblicas mercantiles y las monarquías accionistas de las compañías comerciales y coloniales, como por ejemplo la británica. La acusación principal de los aguafiestas boreales es que los españoles tenemos los bolsillos llenos de agujeros y que como cigarras cantamos al sol mientras las hormiguitas norteñas suben al cielo por una escalera hecha de monedas. ¿Y qué pensaban de esto nuestros turistas con puñetas? ¿Eran nuestros antepasados tan viva la virgen como nosotros? Empecemos por arriba, por el rey y sus nobles. Carlos José Gutiérrez de los Ríos, sexto conde de Fernán Núñez, fue biógrafo de Carlos III. Ejerció como gentil hombre de cámara en ejercicio, así que estuvo al servicio cotidiano del rey. No olvidemos que era un grande de España. Según este noble, el cuarto Borbón fue muy devoto de la Virgen del Puño. Dice así en su obra Vida de Carlos III. Estrenar vestido o zapatos nuevos era para su majestad un tormento. Antes de decidirse a cambiar de sombrero, se lo pensaba durante ocho días. Poco a poco se desprendía del viejo teniendo el nuevo a la vista. Siendo como fue el mejor alcalde de Madrid, bien se podría decir de Carlos III, que según la opinión de Gutiérrez de los Ríos, era más agarrado que un chotis. Sin embargo, los turistas con puñetas que pasaron por España durante su reinado tenían una impresión distinta. El viajero Joseph Townsend asegura que a sus 71 años, Carlos III no había renunciado a cazar todos los días, con excepción de las festividades de Semana Santa. Esos días está tan malhumorado que nadie osa acercársele. Según el católico Henry Swinburne, esas fechas llevan una marca negra en su calendario. Townsend afirma que Carlos III no dejaba de cazar ni con lluvia. Si uno de sus trajes de caza se empapa, se pone otro. La lluvia no rompe los huesos, le dice a su cuadrilla. Townsend fue testigo de una batida de caza en el escorial. Tras disparar un cuarto de hora sobre presas arrinconadas por los batidores, Carlos III y sus invitados se cobraron 45 ciervos y dos jabalíes. Aquello le costó a su hacienda 300.000 reales, unas 3.000 libras esterlinas de la época. No hemos hecho la cuenta, pero era dinero. Con ese presupuesto pagó a 2.000 batidores, los carruajes que trasladaban a la partida del rey, los coches para las armas y las municiones, para las medicinas y para los cambios de ropa. El turista Swinburne detalla el monto anual de las indemnizaciones que recibían los propietarios agrícolas perjudicados por las partidas de cazas reales. 70.000 libras en Madrid y 30.000 en la granja. El delirio cinegético de Carlos III tenía, sin embargo, una raíz saludable. Tanto su padre, Felipe V, como su hermanastro, Fernando VI, padecieron neurosis terribles. En sus peores desvaríos, Felipe V vivía de noche y dormía de día. No se mudaba las camisas hasta que se le caían a jirones y se dejaba crecer las uñas de los pies hasta no poder andar. Su primer alivio era el sexo, administrado con astucia e interés por su segunda esposa, Isabel de Farnesio. El segundo era la voz del castrado Farinelli. Fernando VI, por su parte, llegó a convencerse de que no era más que un espectro y sufría ataques de furia en los que agredía con armas blancas a sus servidores y a sí mismo. Según Townsend, Carlos III atribuía su rectitud moral a que su mente estaba constantemente entretenida con la caza. El inglés recoge un suceso familiar que ilustra su manía cinegética. Al rey no le pesó que su hijo, el infante Francisco Javier, agonizara de viruela a los 14 años. Ya que nada se puede hacer, hay que llevarlo con resignación, declaró y se echó al monte. A parte de la caza del gobierno y de su devoción religiosa, a Carlos III no le interesaban las aficiones propias de los monarcas ilustrados, la ópera, el teatro, la literatura, las conversaciones mundanas y tampoco era un shibarita, salvo en la ingesta diaria del excelente chocolate de indias. ¿Y los nobles de Carlos III eran manirrotos? Recurramos a la opinión de un ilustrado español, José Cadalso, del que ya hablamos en otra ocasión y cuya semblanza encontraréis en los podcasts de Turistas con Puñetas. En Cartas Marruecas crucifica a los nobles españoles, obsesionados con el lujo, la molicie y el exotismo. Así nos cuenta el militar ilustrado como era un día cualquiera de un grande de España. Lo despertaban y aseaban dos ayudas de cámara. Tomaba café de moca en porcelana china importada de Londres. Vestía finas camisas de Holanda bajo una bata francesa. Sus libros, carruajes y persona se adornaban en París como si no hubiera encuadernadores, carroceros y sastres en España. Los platos calientes le eran servidos en vacillas inglesas y la fruta y los dulces en platillos sajones. Su maestro de baile era italiano y acudía a óperas de ese país y a tragedias francesas. Cadalso remata así. Al tiempo de acostarse puede decir esta oración. Doy gracias al cielo de que todas mis operaciones de hoy hayan sido dirigidas a echar fuera de mi patria. Cuanto oro y plata ha estado en mi poder. En otro podcast de Turistas con Puñetas vimos cómo los pudientes hispanos tiraban la casa por la ventana en las meriendas con baile que llamaban refrescos. Pero había otros festejos familiares que escandalizaban a los ilustrados. En 1785 el obispo de Cádiz, José Escalzo, envió esta queja al conde de Florida Blanca, secretario de Estado de Carlos III. En los bautismos hay desorden y lujo infinitos. Aunque el bautizado sea pobre, no le pueden faltar órgano y coros. El padrino ha de tirar el dinero a manos llenas, con refresco y gastos sin medida y si no, le dicen que es un pelón. En mayo de 2017, dos siglos después, el popular juez de menores Emilio Calatayud lanzó este mensaje a los padres. Seamos comedidos con los convites, banquetes y regalos de las comuniones, que se nos está yendo la pinza. Su señoría sigue así. Los bancos van a tener que conceder microcréditos para que podamos estar a la altura de los obsequios y comilonas. Según la Federación de Usuarios Consumidores Independientes, las comuniones rendían en 2016 casi 600 millones de euros al año. Y la Conferencia Episcopal estimaba que un convite de 30 invitados salía por 2.500 euros. Calatayud cierra con este consejo. Dejemos algo para cuando se casen. Ahora bien, ni en los refrescos ni en los bautizos, nuestros architatarabuelos podían ser acusados de empinar el codo. Más bien, eran sobrios como piedras. El reverendo Clark, otro viajero inglés, afirmaba que los españoles se mostraban casi siempre sobrios en el comer y el beber. Dice que en los refrescos no tomaban ni un poco de vino. Swinburne coincide en que eran frugales, tal vez a causa de su pobreza, pero también reconoce que borracho es el peor insulto que se le puede hacer a un español, porque es raro ver entre ellos a un veodo, de no ser entre los mozos de mulas. Según el varón de Bourgogne, embajador francés en Madrid con Carlos III y Carlos IV, era rarísimo ver un borracho. Y cuando se encuentra por la calle a un soldado embriagado, se puede apostar 10 contra 1 a que es extranjero, y 20 a que es suizo. Hacia el final del reinado de Carlos III había 5.000 soldados helvéticos al servicio de la corona española. El asombro de nuestros turistas puñeteros por la sobriedad española era coherente con un grave problema de salud pública en Inglaterra. A mediados del siglo XVIII, el abaratamiento de la ginebra convirtió el alcoholismo en una epidemia en las islas británicas, sobre todo en Londres. Aquella plaga tuvo su propio nombre, London Gene Crazy, la locura de la ginebra. Su origen estuvo en la liberalización del destilado de ginebra, con la idea de convertirla en un pilar del comercio inglés. Leandro Fernández de Moratín se escandalizó de la dipsomanía británica en sus apuntaciones sueltas de Inglaterra. El príncipe de Gales, que iba a ser el futuro Jorge IV, se emborracha todas las noches, dice el español. El diario The Times ya lo había tachado de bebedor compulsivo, mal hablado y mujeriego. Continúa el ilustrado español. La borrachera no es en Inglaterra un gran defecto, ni hay cosa más común que hallar sujetos de distinción perdidos de vino en las casas particulares, en los cafés y en los espectáculos. Según Moratín, los extranjeros no podían rechazar una invitación ni quedarse atrás. No puede uno evitar embriagarse, sino a riesgo de perder la amistad con el anfitrión. Ha de beber cuando beben los demás y no puede beber menos. El viajero anglo-italiano Joseph Barretti asegura que para un inglés, la botella es su principal estímulo hacia la sociabilidad y son muchos los que sin ella no serían capaces ni siquiera de mostrarse alegres. Según Moratín, el problema radicaba en los innumerables brindis, que parecían excusas inventadas para mantener el codo empinado. Él mismo hace una lista incompleta de la infinidad de Chinchines, con cánticos por en medio de los que fue testigo en Londres durante la celebración pública del cumpleaños de la reina, Carlota de Mecklenburgo-Strelitz. Eso fue el 18 de enero de 1793. Los comensales empezaron a beber a la salud del rey Jorge III y de la constitución inglesa. Siguieron claro por la reina. Se empezaban a entonar cuando copa en alto se acordaron del príncipe de Gales. Luego lanzaron hurras al ejército y a la armada. El comensal más belicoso pidió al cielo que confundiera a los enemigos de Albión, entre los que ese día no se encontraba España, aunque sí tres años después. Luego alabaron la calidad de las canciones que cantaban y rogaron por la prosperidad de sus autores. De repente cayeron en que no habían demandado a San Jorge sensatez para todos sus ministros y confusión para el francés. Al llegar al brindis número 21, el español abrevia con un ETC, ETC, ETC. Según las opiniones de nuestros turistas puñeteros, ¿podemos llegar a alguna conclusión que se pueda aplicar a la España actual? ¿Somos tan manirrotos como dicen los holandeses? ¿Tan irresponsables como nos ven los alemanes? Pues la verdad, no tengo una idea. Estas colaboraciones radiofónicas son una manera de entretenernos durante el confinamiento. Para pintarnos el futuro y establecer tesis volanderas, sobran los profetas políticos, los mediátricos y los tuiteros. Ellos sabrán. Efectivamente. Nuestro cometido, desde el Viajera Occidental en Radio Viajera, es entretener. Y en tiempos como estos, en los que hay tanto experto, incluso en pandemias, no seremos nosotros quienes sentemos cátedra sobre algo. Pues hasta dentro de una semana. Y ya sabéis, de momento, en casita. Llegamos al final de nuestro episodio 9 de la temporada 5 del Viajero Occidental en Radio Viajera. Apenas sin tiempo para despedirnos, como nos sucede a menudo. Nos ha encantado compartir el programa con Xulo Vázquez y Secret Calicia porque, como dice la campaña de Radio Viajera, yo volveré a viajar. Y queremos ir acumulando destinos por España para esa primera fase de nuestra vuelta a la normalidad. Y hemos disfrutado mucho, como siempre, con los turistas con puñetas de José Juan Picos. Agradecemos una semana más el trabajo técnico y en redes sociales de Meri Vecino y el de producción de nuestros podcasts de David Esteban. Ya queda un día menos para que volvamos a viajar. Porque yo volveré a viajar. Nunca llovió que no escampara. Así que os dejamos con Lugarna Lubre y Chóven Santiago. Una de las canciones preferidas de Xulo Vázquez. Nuestro Cicerone particular de hoy. Hasta dentro de siete días. Chóven Santiago êxito Chóven Santiago Chóven 紅 Chóven Chóven Gracias por ver el video